¿Por qué me enamoré? ¿Por qué te conocí? ¿Por qué vine a fijarme en tus ojos que son un puñal para mí? ¿Por qué no me alejé y puse una pared? Si al momento de verte yo supe el peligro que iba a ocurrir ¿Por qué no lo pensé? ¿Por qué no te esquive? ¿Por qué? Si pudiera echar atrás cada noche que te amé Todo lo que te besé y no sé cómo borrar Si pudiera despertar con un nuevo corazón Que por ti no sienta amor Que no te pueda extrañar Si tu presencia me provocará amnesia Mi vida no es igual sin ti Quiero olvidar pero no sé Dónde empezar, cómo seguir Cómo arrancarte de mi piel No sé por qué te conocí No sé por qué te conocí Porque confié como confié Porque no vi que iba a sufrir Si tu presencia me provocará amnesia Si pudiera despertar con un nuevo corazón Que por ti no sienta amor Que por ti no sienta amor Que no te pueda extrañar Si tu presencia me provocará amnesia No sé por qué te dejarte Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah